bienvenidos a otro vídeo del bueno hoy les voy a enseñar a hacer la máscara de lord moming el cual pues ganó por bastante en la encuesta que está en instagram así que pues claro aquí está el vídeo para esto lo que necesitaremos hacer es obviamente con una calzón cel o puede ser con un pedazo de aluminio pero es recomendable con una cabeza unicel esta vez para poder hacer la parte de atrás ya que lo único que cambia es de que a vez de hacerlo nada más de la pura cara nos vamos a ir hacia atrás como pueden ver todo lo gris fue todo donde tuve que poner el papel y bueno por eso no sé en el canal les voy a explicar desde cero cómo es que hago este paso tomando un envase de echar agua y resistol lo revuelven este pedazo de papel los cortan en pedazos y lo sumergen en el agua donde está en el resto y se lo van pegando de poquito a poquito cubriendo barbilla hasta acá atrás y la verdad no pasa nada si cada disparejo porque lo único que sería es este cortarlo de sobra pero bueno un consejo no vayan a poner atrás de las orejas porque si no es un problema para despegar nunca en las orejas es un problema de verdad bueno continuando nos quedaría una máscara que bueno aquí está una foto de cómo queda así nos quedaría ya en la cabeza de unicel y nada más ya despegarlo obviamente de la parte de atrás con mucho cuidado y ya después de haber hecho eso vamos a cortar todo lo de acá y dejamos la máscara justo de esta manera después dejarla de esta manera lo que seguiría sería tomar un pedazo de papel cascarón y pegárselo justo en esta parte de acá lo voy a acercar para que lo pueden ver todo esto naranja sería papel cascarón de aquí y acá y aquí en el centro luego después esta parte que quitamos ahora sí que cortamos toda esta parte que sería la nariz y esta parte de la máscara pueden reutilizarlo cosa que es lo más recomendable hacer los ojos y volvérselo a pegar para darle como esa profundidad pero haciéndolo hacia arriba o hacia abajo en este caso yo lo hice un poco para abajo y luego lo pegué este esta parte de aquí arriba con cinta como pueden ver si lo acerco aquí se ve como la división aquí se ve que ya lo pegué con cinta para tapar esta parte de aquí ahora sí que se veía algo así y después tomar un plástico rojo o cinta también pueden usar cinta y pintarlo de sharpie y pegárselo en los ojos y la verdad luego nada más sería pintar todo negro luego de gris y darle estos detalles como de casco roto y ya la verdad es una máscara muy rápida de hecho al final del vídeo les voy a dejar las fotos de cómo fue que paso a paso como es que lo hice y ahorita estoy haciendo eso de esa manera porque he tenido algunos problemas con la cámara ya que se llenó el espacio y todo y ha sido un problema espantoso por lo que van a salir tres vídeos tal vez cuatro de esta manera así que mil disculpas ahora sí que es problemas del teléfono y tengo que repararlo cambiarlo a ver qué hago pero bueno así quedaría nuestra máscara de lord momen luego lo que pueden hacer es como lo que hice con la máscara de embo es ponerle leds y si nada estoy haciendo esto de pues explicación de la máscara ahora sí que no se ha terminado haciendo la explicación que pues no necesita tanta explicación ya que lo pueden ver este con las fotos y con la explicación que di al inicio pero lo que se va a explicar ya con la nueva cámara si es que la consigo es que voy a hacer una parte de aquí atrás pero ya con el pelo ya que lord momen tiene este pues pelo lar este medio está medio extraño es como un puntiagudo pero bueno eso lo voy a explicar en otro vídeo que sería mejorando la máscara de lord momen pero eso ya vendría después cuando consiga la cámara para tener espacio y poderles hacer vídeos pues un poquito más largos y con mejor caída ya que pues esto ha sido un problema y bueno eso sería todo pues por hoy los veo en el siguiente vídeo adiós y